buenas tardes señor alain buenas tardes señores quiero dar un testimonio ahorita de como la abuela y el señor alain me han ayudado en la compañía que estuvo a punto de cerrar yo hablé con el señor alain hace como unos 20 25 días más o menos y estaba a punto de cerrar la compañía ya no podía más ya estaba que yo le pedí de urgencia él me atendió en menos de 24 horas que se lo agradezco mucho de que esa atención pide atención de poder darme esa cita rápido y y la verdad me dijo que me esperara 21 días y yo de que 21 días más no lo voy a poder soportar en mi mente nunca se lo dije en mi mente no lo voy a poder soportar más 21 días porque serían prácticamente cuatro casi un mes casi cuatro semanas más de salario que yo dije dios mío no sé pero bueno voy a hacer un esfuerzo sobrenatural para poder soportar esos 21 días y le doy gracias a dios gracias a la abuela gracias al señor alain lo agradezco tanto que en esos 21 días que hizo la compañía dio un cambio drástico como de un 80 por ciento la verdad ahora pues estoy en este punto ahorita de contratar otro personal más porque me han llamado y me han llamado y me han llamado que la verdad estoy contento ya estoy agradecido y una de las cosas que si yo siempre voy a admirar en él es la forma de que él siempre atiende las llamadas bien personalizadas bien como que si fuera para él la ayuda la honestidad se siente le agradezco mucho señor alain de verdad que conmigo estoy sumamente agradecido estoy sumamente alegre de estoy sumamente no tengo palabras de agradecimiento de verdad que sí muchas gracias por todo muchas gracias señor alain vamos a tener otra cita cuando se dé el momento y estoy sumamente agradecido no tengo más palabras que decirle que gracias muchas gracias y muchas gracias le agradezco mucho cuídese bye